Bonomi fue una figura bien importante, ¿no? Como vos decís, ministro prácticamente 15 años, pero quizás se ha hablado menos de su papel antes de ser ministro. Bonomi también fue una figura importante. No dirían el MLN propiamente dicho, el MLN armado, ¿no? Previo a la dictadura. Yo te diría el MLN desarmado, el MLN después de la dictadura, el MLN que construye el MPP, el MPP que cambia de estrategia, para decirlo de un modo simple, deja de ser un problema para el Frente Amplio y para Vázquez, entre 1990 y 1994 lo fue, y desde 1995 en adelante pasa a ser un gran aliado de Tabaré Vázquez, en otro plano también de Danilo Astori, es decir, de los que querían moderar al Frente Amplio para que el Frente Amplio pudiera hacer lo que finalmente hicieron en el 2004, ¿no? Transformarse en partido con mayoría absoluta, ¿no? Entonces, ahí Bonomi junto a Fernández Huidobro, junto de luego a Mújica, jugó un papel importante en esa transformación de la estrategia del MLN y del MPP. Bonomi fue un factor de moderación, diría yo, en esta etapa, ¿no? Desde 1995 en adelante, dentro del MLN, dentro del MPP, también fue un factor de moderación en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Como ministro de Trabajo, desde luego, ¿no? Y yo te diría que también como ministro del Interior, haciendo equilibrio entre, simplificando, ¿no? Entre los que más bien pensaban como José Díaz, el primer ministro del Interior del Frente, qué bueno que había que tener mucho cuidado y mucha sensibilidad y mucha piedad en última instancia con los delincuentes, ¿no? Con las personas en conflicto con la ley, porque la criminalidad es un problema social que en última instancia deriva de la injusticia y más allá aún del capitalismo. Y los que decían, la gente está cansada, la gente quiere mano dura, la gente quiere un cambio en la política de seguridad. Bonomi hizo equilibrio, ¿no? Trató en algún momento sobre, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez, trató de reorientarse hacia una postura más dura, ¿no? De lucha contra la criminalidad. Pero no tuvo mucho apoyo en el frente, ¿no? Entonces también allí hubo negociación y capacidad de articulación, diría yo.